Bienvenido todo el mundo, así es, comienza un capítulo más de Ciro Uniforme, día jueves, día de fiesta en todo el orbe. Así es, y el tema del día es, ¿en qué te gustaría trabajar? Así que comente con el hashtag Ciro Uniforme ETC. Baito, el día de hoy parte, bueno ya partió el mundial, nosotros nos sumamos a esta fiesta increíble y además tenemos una gran invitada. ¡Baito! Oye, además también tenemos el desvelado de una visita. Como siempre, siempre nos viene el día de la casa y les quiero preguntar a ustedes sobre el tema del día. ¿En qué te gustaría trabajar Baito? Con tu puesto, ser un curigón como tú. Bueno, la próxima semana esto va a ser todo para ustedes. Porque yo, bueno, la gente ya sabe, yo en estos momentos estoy en Brasil, esto está grabado, pero la próxima semana vas a estar solo. Cata, ¿en qué te gustaría trabajar a ti? A mí me gustaría, me gusta lo que estoy trabajando ahora, pero me gustaría llegar a las Grandes Ligas, también a un programa en algún canal abierto. Muy bien. ¡Oh, no! Aparte de estar acá. Se quiere ir. Como Karol. ¿Qué? No, no hay que ir, hay que estar a hablar. Muy bien. Aparte, se pueden hacer todas las cosas. Es más, el otro día me dijo, Karol, ¿por qué no me senté mi currículum en Chile y siquiera? ¿Quieres mentir? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Le vamos a preguntar a nuestra invitada en qué le gustaría trabajar. Es más, el día de ayer, donde el tema del día era qué te gustaría ver en etcétera, se repitió muchas veces que querían volver a ver Bacán. Y precisamente ella trabajó en Bacán. Es más, cuando la ven en la calle, uno dice, uh, qué Bacán. La pidieron también a través de las redes sociales. ¿De quién estamos hablando, Catalina Viejos? Y un fuerte aplauso, aplauso, perdón, para Nesta Luz. ¡Abrazo! Hola, Nesta, ¿cómo estáis? Bien, ¿estás? Qué mujer más guapa. Una de las pocas rubias naturales de la televisión. Una peruca, Karol. Sácate el uniforme, sácate el uniforme, sácate todo guapa. ¿Acá? ¿Acá? Sí, 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 sí. Todo, todo, todo. ¡Ya! ¡Ay, perdón! Oye, Bacán ya está nervioso, Bacán ya está enamorada de Tito. No, perdón, nosotros ya conversamos, así que me dijo, Karol va a decir esto, así que prepárenme. Así lo preparan, así lo preparan. Yo hablé con la Belén Soda, así que lo tengo igual cachado. Sí, no, si todavía le habla, pero sin respuesta. Sentémonos, por favor. ¡Hacemos de miedo, Adrián! Muy bien. Oye, Besta, toda la vida trabajando en televisión, te conocemos desde niña. ¿En qué te hubiese gustado trabajar si no fuese la televisión? No tengo una respuesta para eso. Yo creo que desde 6 chiquititas partí trabajando y a los 7 de hecho partí modelando. Típica niñita rubia que hay como en los comerciales, como saltando por, no sé, para la vela. ¿Ya? Ya hace como 10 años atrás era yo. ¡Mira! ¿Y tú? Entonces, ¡ay, qué guaito! ¡Ay, qué guaito! Me gustaba esa niña, pero, pero... Oye, no lo consigue, no lo consigue, no lo consigue, no lo consigue, ignora sus palabras. Muy bien. Permiso. Besta, te lo siento, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras. Besta, nosotros tenemos un concurso, Miss Instagram. Perfecto. Hashtag Miss Instagram etc. Tú puedes subir tu fotografía. ¿Qué? ¿La masa Miss Instagram acá? ¡Ah, qué linda! Bueno, tú también puedes participar. Pero buscamos una mejor. Necesito que le des un tip a la chica. Tú como reina de Instagram, necesito que le digas qué debiesen hacer. Pero no digas nada aún, dale este consejo a la vuelta de esta pausa comercial, mientras revisamos algunas fotografías que tú nos invitas a que veamos. Nosotros te invitamos a que no te muevas. Esto es, etcétera, esto es Sin Uniforme. Nosotros continuamos y está ella, una rubia de verdad, rubia entera. Muy bien. Oye, yo tengo una... Dame, dame un segundo, porque quedó... En mi tip, pero en mi tip. Quedó en mi tip. Ponte de pie, por favor. Porque una mujer que tiene más de 30.000 seguidores en Instagram, sabe... No, no creo. Sabe cómo transformarse en una reina. Hay muchas que quieren ser Miss Instagram. ¿Qué les dirías? ¿Cuáles son los tips? No creo que la cantidad de seguidores tenga que ver con saber sacarse una buena foto. Claro. Yo creo que sacarse una buena foto puede tenerlo una persona de... Siguiente, Yuri, una persona de... ¿Cuándo tenés la gata? Yo tengo... No sé, como alto. Como 80.000, ¿verdad? 100.000, pongámosle. 100.000. No, no tanto. Pero yo creo que una clave y un tip que me enseñó una maquilladora de MAC es los ángulos de la cara. Cuando tú te haces un contorno con un bronce, te hace como verte más finita. Tú sabes que una foto con un ángulo, con un buen bronce. No sé si cacharás esa técnica. Sí, obvio. 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 Es más flaquita, más bonita. Así que un buen tip de MAC. Muy bien, Catalina Baito. Ya estamos en el Croma con Vesta. Atentos, ¿son series de etcétera o de TV? Muy bien, puede ser cualquier serie de Vesta. Tenemos que ver nuestro Croma. Tengo un poquito de miedo. Va a aparecer acá atrás. No te preocupes, conmigo va a estar todo bien, tranquila, tranquila. Muy bien, Catalina Baito, estamos preparados. Estamos listos. 3, 2, 1, comenzamos entonces. La primera serie es... Ah, muy bien. Esta la conoce, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué es eso? Pokémon, Pokémon. Muy bien, Pokémon. Muy bien, Pokémon. Muy bien, Pokémon. Pero es que es uno del Pokémon que vi yo. Muy bien, y hay Pikachu. Ahí va a opinar. Muy bien, vamos con la próxima. Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, vamos. O sea, el cascado perfecto ahí, mirá, como en la esquinita te veo perfecto. Perfecto, el cascado perfecto. ¿Y el casting? ¿Por qué no te das que paba acá? No, porque era pésimo. Soy un pésimo doctor. Te creo. Te creo. No, bueno, bueno. High School Musical. Oh. No, no. A ver, estoy callando. Es que... ¿Qué es que...? ¡Vemon! ¡Cállate! 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 ¡Bleach! No, ¿es que qué se puede hacer característico? No. ¡Evanderion! Es como el trigo, ¿no? Sí, es muy bien. ¡Pelomenoide! ¡Rubia! ¡Rubia natural! ¡Rubia natural! ¡No! ¡Bacal! ¡Bacal! ¡Bacal, muy bien! ¡Muy bien! ¡Era bacal! Nos vamos con la próxima. ¡Rubia! ¡Bacal! ¡Ay! ¡Eso yo la conocía! ¡Yo la vi, yo la vi, yo la vi! ¡No, no sé, estás tan mal. Sí, por qué. Por qué, 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 por qué. ¡Sí, el moon! Chamanquín. Eh... ¿Chichal? ¡Modos! 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 ¡No, pa! ¡Ah, polvo de flowers! ¡Muy bien, muy bien! ¡Modos! ¡Vamos con el próximo! ¡Ah, a ver! ¡Oh! ¡El chavo, el chavo, el chavo! ¡El chavo, muy bien! ¡Ya! ¡Próxima! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Está corriendo, está corriendo! ¡No, no, como! ¡Ah! ¡No! ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué te pasa! ¡El perro! ¡El perro! ¡Ah! ¡Eeees! ¡Eeees! ¡Eeeeh! ¡Parruco! ¡Parruco! ¡Escuidoo! ¡Escuidoo! Y también nuestra cámara, Baito, eres el ganador. Tenemos un regalo para ti. Empatamos. Ah, empatamos. Muy bien. Y tenemos el momento selfie. Un regalito para Vesta. Muchas gracias, chiquillos. Y tenemos nuestro momento selfie que, bueno, están todos nuestros invitados. Esta es la... Hay que prender esto. Muy bien, ahí la... Listo. Ahí. Muy bien. Más acá, más acá, más acá, más acá. Ahí sí. ¡Vaca, pam! Muy bien. Salgo volando. Muy bien. Vesta, por favor, tómala tú misma. ¿Dónde apreto? Tienes que apretar ahí. Ahí. Momento selfie. Voy. Y mientras, cuéntale a la gente, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué estás el día de hoy? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, como versamos, arroba VestaLak, en Twitter también, en YouTube también VestaLak, y obviamente aquí en Facebook. Muy bien. Perfecto. Oye, ¿estás trabajando también en una película? Terminé de grabar la última película en febrero, a fines de febrero. Muy bien. Te van a poder ver en Sunfeek a fin de año, así que están con invitadísimos. Bueno, bacán. Ahí vamos a estar. ¡Qué bacán! ¡Bacán! ¡Carol! ¡Súper original tu talla! ¡Súper original! ¡Grande! ¡Ese no lo hayas escuchado nunca! ¡Nunca, Carol! Por eso está en el labor original. Muy bien. Oye, así estamos terminando nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias Vesta. Muchas gracias a usted. Agradecemos a todos por sus comentarios, siempre utilizando hashtags en Uniforme TC. Nos encontramos mañana. Así es. Mañana viernes, porque juega Chile versus Australia. Sí. Y por supuesto, nosotros vamos a estar ahí, para comentar lo que no vamos a estar viendo. Oye, tú te tienes que teletransportar ahora. Me voy ahora, inmediatamente. Chao, chicos. Chao a todos. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde.